Con Ítalo Ramos, bueno, Ítalo otra vez, figura del equipo, marcaste los dos goles para que el equipo gane, un partido difícil, ¿no? Buenas tardes, sí, un partido muy difícil, ¿no? Bueno, que por suerte pudimos sacarlo adelante, ya que en los últimos minutos del primer tiempo no empatan, no al partido por un penal, no sé si lo era, pero bueno, lo importante es que se ganó. Tuviste la oportunidad de marcar dos goles, siempre estás en la red, ¿no?, marcando. Sí, en lo personal muy contento, ¿no?, también, ya que vengo marcando casi en todos los partidos, pero bueno, creo que lo recetable es que el equipo hoy pudo ganar, ¿no?, que es importante para seguir en competencia. Se puso pierna fuerte por allí, te cometieron muchas infracciones, ¿no? Sí, eso siempre, siempre está en el campo de juego, ¿no?, y bueno, creo que uno en cada pelota se va a jugar el todo por el todo, ¿no? Tuviste la oportunidad de marcar casi el tercero, ¿no?, se fue apenas de mediados, sino era ya el paracer del partido, ¿no? Sí, este, llegamos con poco aire, este, vinimos desde casi mitad de cancha, ¿no?, y bueno, mala suerte no entró, sino, este, creo que me voy a decir, no, ese partido liquidado. Bueno, ahora hay que trabajar la semana para el partido de vuelta, ¿se le puede ganar a Goyito y Jujuy? Sí, seguro, creo que, creo que, este, todo es posible, ¿no?, creo que jugando, dando todo, todo lo que, lo que un jugador pueda, y con toda la entusiasmo y más el apoyo de la gente, creo que todo se puede sacar adelante, ¿no? Bueno, Goyito, lo fuiste nuevamente figura del equipo, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para toda la gente que nos apoyó hoy, ¿no?